Acción Corta Corte Mira, las ideas de una película Probablemente es lo más difícil Después de conseguir el dinero, obviamente Pero la idea tiene que ser una idea tan contundente Tan fuerte, tan interesante Que haga que la gente salga de su casa A gastar dinero para ir al cine Con toda la familia, obviamente Porque esta es una actividad para toda la familia Directores como yo, que escriben su propio material Siempre Tenemos nuestro método Nuestro libro Si los dedos se ponen duros La idea no funciona Tengo una gran idea Porque tengo una idea central Revertida, envuelta En otras ideas que tenía para hacer guiones Entonces he juntado como cuatro guiones En una sola idea Que es la llegada de un ángel A la República Dominicana A ver si arregla este país El principio del proyecto Fue la llegada de Alfonso Alfonso conversar conmigo Con mi hermano Miguel Ángel De esa conversación Surge una necesidad La idea de construir un set en exteriores Como el que están viendo a mi espalda Es una idea que hemos acariciado por mucho tiempo Lógicamente Teníamos que tener ya La estructura hecha De todo un estudio Como lo ven aquí Estudio Quita Sueños De Ángel Muñiz Y teníamos que tener un plan de negocio Que funcionara Trabajar básicamente En un barrio En República Dominicana Tiene sus ventajas Y sus desventajas Cuando Alfonso llega Se genera esa necesidad Esa necesidad Trae como consecuencia Que nosotros podamos hacer Este tipo de construcciones Con un sistema Que yo me inventé Que son paletas O tarimas De almacenamiento Y bueno Y se crearon Estas casas En ese sistema Luego se le pusieron Unas mallas Se le puso cemento Se plantaron Todas esas plantas Esos palo de luz El asfalto Todo eso se creó Para este proyecto Y en el estudio Pues se crearon Todos los interiores Bueno pues aquí tenemos Sencillamente Un ambiente controlado Mira siempre he dicho Que este es un negocio De actores Todos nosotros Trabajamos para que Los actores brillen Para que los actores Se vean bien Increíbles Por más que me Critiquen Voy a seguir usando Figuras de la televisión Figuras famosas Figuras que tienen Su público Y tienen sus Sus seguidores Nosotros día hablábamos Que si yo Junto los seguidores En Twitter Del elenco que yo tengo Sobrepasamos El millón de seguidores Tenemos en esta película Irving Alberti A Manolo Zuna A Joni Estrella A Chedi García Y el tipo Tiene a La China A Carolina Feli Alfonso tiene Un super casting Y ya Mi papel es para Chongo El colmadero de la barriada Ahí yo me encargo De los fiados De la compra De los vecinos Y en un momento Formo parte de la historia Con mi gran sueño De conocer la parte Este del país Mira mi preparación Para el papel Fue Fue mucha investigación Investigación De diferentes Acentos Latinoamericanos Porque el Angelito hace unos Unos traslados A diferentes países Y fue mucha búsqueda Del acento colombiano El mexicano Mucha novela Mi personaje es El angelito Que lo mandan a la isla A arreglarla Y se da cuenta Que esto es un país Llenísimo de cosas buenas Lo que está Es mal organizado Y por ahí No tiene que usar Tanto los poderes Porque ya viene Con cinco grandes poderes Y al final de cuentas Ni siquiera lo tiene que usar Y ese es Básicamente el mensaje Que tiene la película Mi personaje es Alberto Alberto es Un tipo que sueña Con ser presidente Del país Pero en esta ocasión La diferencia es que Él no sueña No ser presidente del país Por niveles de poder Ni para llenarse de riqueza Sino porque El sueño de él Es que realmente El país camine Que el país puede echar Para adelante Por eso es un personaje Tan difícil En un país como este Bien El personaje que yo interpreto Es el mejor amigo De Alberto Que lo interpreta Mi hermano Irving Alberto Además soy el esposo De Chelina Se interpreta Chedi Y entonces Hago de un Como una especie De jefe De un barrio Pero un jefe sano Donde todo puede suceder En el barrio Excepto Los vicios El personaje mío Es el personaje De Chelina Una hermana evangélica Un tanto celosa Y es muy divertida Porque ella Siempre está Teniendo problemas Con su compañero Que lo interpreta Manolo Zuna Y de verdad Que Es una historia Muy chula Y en la que Chelina La hermana Va a tener Que luchar mucho Para convertir A su esposo Que es un poquito Mujeriego Más o menos Por ahí es que Va la trama Mi personaje Angelito favorito Es que soy La mujer de Pachongo Que es el boli He compartido Una experiencia Maravillosa Nos reímos muchísimo Y estoy atendiendo Siempre mi colmado Y por supuesto Al boli Que muchas veces Se pone a estar mirando Por ahí en el barrio Lo que no tiene que mirar Mi personaje Se llama Martica Martica Es una muchacha Muy normal Es una chica Que trabaja en un banco Que tiene Muy buena educación Vive aquí En este barrio Yo digo que Como cualquier joven Que trabaja Y que ha estudiado Y como Cualquier joven De República Dominicana Que independientemente De donde venga O donde se encuentre Quiere subir un escalón Y aunque le cueste Un poco Lo quiere hacer A nivel de trabajo Martica Es así Mi personaje Es Porfirio Es un dueño De una banca En el barrio El que más dinero tiene Porfirio Un tipo celoso Imagínate Esposo de Karolin Aquino Ese mujerón Ese cuerpazo La pone al frente De una banca Entonces ella sale A veces media encuera Le sale a la ropa La sombra Todos los tigres A veces la miran a ella Y él se vuelve loco Entonces Porfirio Como el que tiene dinero Y es celoso Y suete de bigote Así como Y está asfixiado De su mujer Y teme perderla Porque Karolin No es fácil Mi personaje En la historia Yo soy La que atiende La banca Soy la esposa Del dueño De la banca Una mujer Muy sexy Que siempre está Bien arregladita Con un marido Súper celoso Y súper extrovertida Se parece un poquito A mí bastante El personaje Pero estaba muy chulo Me gustó mucho El personaje que interpreto Es el curita Del barrio Que no es un cura Per se Es un laico Es una figura Que tiene su familia Y representa Pues la pequeña iglesia Del barrio Y trata de poner Orden divino Dentro de los personajes Que viven aquí Tratando de En cada intervención Pues tener Su lado Religioso Pero no dejando Atrás Pues su personalidad Dominicana Y su jocosidad Quizá un poquito Arrastrada Con los personajes Que viven aquí En el barrio Un personaje Fácil Cómodo Y diferente Para mí De interpretar Dentro de lo que cabe Bueno Mi personaje Es un mayor Retirado De la policía nacional Que trabaja En Sigma Petroleum Como jefe De seguridad Y tiene A su esposa Que tiene Un salón Donde Él está pendiente Siempre A sacarse La loteca Para así Tener mejor vida Y se trata Siempre De llevarlo mejor Dentro de lo que es El personaje Del mayor Mi personaje Y mi angelito Favorito Es Yubelkis Yubelkis Es la esposa Del mayor Retirado Y es la dueña Del salón Del barrio Ella es Una chica No quiero decir Chismosa Pero ella es muy atenta Todo lo que no le Concierne a ella Está atenta Está exagera Lo cuenta para adelante Bueno yo creo que sí Que ella es un poco Chismosa Ella es una persona Que siempre anda Con su melena Puesta Así como hasta Allá bajote Siempre está El último grito Porque ella cree Que ella es la que Mejor se ve Es la fina Del barrio Supuestamente Y es una persona Muy chévere Se lleva bien Con todo el mundo Pero más que nada En buen dominicano Come mucha boca Esa es Yubelkis Bueno pues Mi angelito favorito Yo soy el médico Director del dispensario Médico del barrio Todo lo que conlleva Manejar un dispensario De un barrio Y muy interesante Papel Muy serio Para los que me esperaban Con algo de comedia Un papel serio Pero que yo he disfrutado Muchísimo Yo creo que el crew Y que me haya llamado Alfonso Eso fue Lo principal Para yo decir que sí Inmediatamente Trabajar con Alfonso Siempre Hay un Hay un sí seguro Desde que Alfonso Me llama para su proyecto He trabajado con él Varias veces Siempre me siento muy cómodo Por el trato Que le da a uno Porque uno confía mucho En sus producciones Y sobre todo Un factor importantísimo Que es trabajar Lado de Manolo Zuna De nuevo Después de mucho tiempo Nuestro hermano Alfonso El director Como debe ser Nos invita A este proyecto Que lleva por el nombre Mi angelito favorito Una de las cosas Que más me llamó la atención Primero Lógicamente El casting De estrellas De hermanos míos Que iban a intervenir Bueno Trabajar con Alfonso Es como ocurrió así Una experiencia única Alfonso combina Esa manera práctica De hacer el cine dominicano Con un buen trato Es exigente Cuando tiene que ser exigente Pero también Es muy repetuoso Entonces definitivamente Alfonso Es aprender del negocio Que es de lo que Todos nosotros queremos Alguien que nos enseñe Del negocio Del cine dominicano Y Alfonso El mejor ejemplo Para eso Es mi socio ya Valera Rodríguez Films O más si él quiere Rodríguez Valera Films No voy a discutir Con Alfonso Bien Mi experiencia con Alfonso Es de estreno Realmente Porque anteriormente Conocí a Alfonso Lógicamente Como un buen director Un director exitoso Y taquillero Pero no había tenido La oportunidad El honor Y el placer El gusto Que me estoy dando De trabajar con él Primero Porque paga muy bien El hombre bueno Pagaba El primer día Que yo hubiese el cheque Yo me mamaría Yo iba a ponerme malo Pero de golpe Pero me lo de por favor Mira trabajar con Carmen Se me ha hecho muy fácil Muy sencillo Carmen tiene una experiencia Enorme Detrás de cámara Y Carmen siempre ha trabajado Como actriz Conmigo Lo que le dije a ella fue Que no podía tener El papel protagónico Conmigo Hasta que cumpliera su misión Por suerte la cumplió Diez películas Y veinte comerciales Detrás de cámara Y algunos papelitos pequeños Que yo le daba En mi película Pero ya se lo ganó Mira ya yo había estado Delante de las cámaras Anteriormente Pero en esta ocasión Con un papel protagónico Uno se siente Con una responsabilidad mayor Carmen sabe exactamente Donde vienen las luces Donde está la cámara Hacia donde va el doli Toda la parte técnica Se la conoce perfectamente Y además un gran talento Que lo desarrolló muy bien En una escuela en Argentina Donde estudió dos años Para mi ha sido Extremadamente fácil Trabajar con Carmen Mira para mi es un honor Siempre trabajar con Con Alfonso Ya que es mi padre Y es el mejor maestro Que yo he podido tener En mi vida entera Es un poquito más exigente Conmigo y con mis hermanas Porque hay que dar El 110% de todo Pero siempre siempre Es un honor Y es un privilegio Trabajar de la mano de él Mi angelito favorito Mi angelito favorito Pa' yo vivir tranquilo Trabajar de la mano de él Trabajar de la mano de él